¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Atras y vamos a explicar una cosilla sobre las criaturas de Atras. Ya sabéis que este juego está evolucionando muchísimo, de hecho lo que yo expliqué ahora a lo mejor puede cambiar mañana. De hecho, de hecho, hoy mismo he previsto un cambio muy grande, un parche muy grande en el juego en el cual van a fixear muchísimas cosas, de hecho muchas de las cosas que hemos ido comentando en vídeos Atras se van a ver ya corregidas por fin, de hecho van a reducir la vida del Kraken, van a fixear las flechas de fuego, van a cambiar criaturas, en fin, va a haber un cambio bastante considerable. Nerfean algunas criaturas, cosa que yo no lo comprendo porque ya las criaturas, muchas de ellas no son útiles tal y como funciona el juego, pero bueno, la van a nerfear igualmente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito y vamos a aclarar unas dudas sobre las criaturas que nos tiene Atras. ¿Qué utilidades tienen? ¿Cuáles son las mejores para una cosa? ¿Cuáles son las mejores para otra? No voy a entrar en sistemas de tamiro, los tamiro son todos muy sencillos en Atras, es o le bajas la vida y lo dejas cao, o le das de comer y el tío es asustadizo, o le das de comer y el tío simplemente lo tienes que perseguir cuando se asusta. No tiene más, ¿vale? Realmente hay dos sistemas de tamiro, por así decirlo. Bajarle la vida y dormirlo con la bola, o perseguirle y darle de comer de forma pasiva. No tiene más. Hay algunos que incluso no tienen ningún miedo de ti, te van a ver, y otros que son asustadizos y te ven. Esos son los tres sistemas de tamiro que tiene Atras. Lo demás es lo mismo de siempre. No voy a entrar en el sistema de tamiro, que ya lo explicamos en un vídeo hace muchísimo tiempo. Vamos a centrarnos hoy en qué nos da cada criatura y qué ventaja nos da, ¿vale? Y qué obtenemos con cada una, y por qué de ello. Vale. Aquí he sacado las criaturas normales que tenemos en Atras, que son las pequeñas, las que normalmente podemos usar. Bueno, esta realmente no podemos usar, esta simplemente sigue para poner huevos. Pero hoy vamos a centrarnos en las criaturas pequeñas que es la que nos va a dar, digamos, los buffos, ¿vale? Luego vamos a ver qué animal es mejor para farmear qué cosa, según mi experiencia. Pero vamos a probarlas todas en general. Y bueno, aquí tenemos las criaturas pequeñas que simplemente las podemos llevar como mascota, las que podemos llevar en el hombro. Cada una de ellas tiene una característica y tiene unas facultades y nos dan algo. He reseteado el personaje por completo. No tenemos ningún nivel subido, ¿veis? Nivel 1. Tengo 70 niveles para subir, que es lo que hemos aprendido de cazando y demás. Pero no tengo nadie. Aquí tenemos los bonos, ¿vale? Melee, fortitude y velocidad. Es lo que tenemos de buffos, según mi personaje. Hay que tener en cuenta una cosa, y creo que lo tengáis en cuenta en todo el vídeo. Las estadísticas del juego en este servidor, en nuestro servidor de la comunidad. Ya sabéis que, por cierto, si queréis entrar a este servidor, que tiene en total de 70 slots en Discord, podéis pedir acceso y se os da acceso sin problema. Y, como iba diciendo, las estadísticas son distintas, ¿vale? Lo tenemos modificado para adecuarlos un poco al juego. Tienen más peso, más vida, más daño. Un poco más al estilo Ark, más que al estilo Atlas. Son más útiles, ¿vale? Algunas más, otras menos, pero han sido ajustados. De hecho, los NPCs, por ejemplo, en este servidor llegan a 400 de vida, para que aguanten un poco y se van para combatir. Pero bueno, nos centramos aquí en la criatura. El primero que tenemos es el Vulture, ¿vale? El Vulture es una criatura que realmente es, digamos, cosmética de momento. Me extraña muchísimo porque es una de las criaturas así de pequeñas que realmente yo esperaba que iban a tener algún buffo, pero realmente no lo tienen, no hacen nada. Como veis aquí abajo a la derecha, no tenemos ningún buffo nuevo. Solamente tenemos el calor que estamos pasando y las vitaminas que la tenemos perfectas. Pero por lo demás, el Vulture no nos hace nada más, ¿vale? No nos afecta en nada, no nos sirve para nada. Recordad que este animal es pasivo, no va a hacer nada, es defensivo. Solamente actuará contra ti si le atacas tú a él o si está comiendo un cuerpo. Si está comiendo un cuerpo, se vuelven agresivos, ¿vale? No quieren que te deshacen como no están comiendo. El mono. El mono nos ha dado un buffo ya, ¿vale? Vamos a ver si lo sale aquí en la lista y os lo podemos enseñar bien. El mono lo que hace es que, como veis, si regeneramos la vida mucho más deprisa, ¿vale? Fijaos la velocidad que la estamos regenerando con el buffo del mono. Y veis cómo la vida sube. ¿Lo veis con la vida del mono? Ya hemos ganado el buffo, ya ha entrado el buffo y veis cómo estamos recuperando vida. Es así como funciona el mono. ¿Lo veis? Nos aumenta la regeneración de vida natural que tiene el personaje. Básicamente no consigue mitigar en ningún caso lo que es la bajada por temperatura, si por frío o por calor. Eso no lo va a mitigar. Vas a conseguir que tardes un poquito más porque va a regenerar mucho más vida tu personaje. Pero no es tanto como para conseguirla mitigar, ¿vale? Lo que me extraña muchísimo es que aquí las estadísticas, los buffos que ganas, no nos salga lo que son los buffos de los pets. Es una pena porque no nos aclara nada. El loro, el famoso loro o el perro, como queremos llamarlo. El loro este, que por cierto, el diseño está muy chulo. Creo que de los más chulos que tenemos en atrás. Está genial. Ganamos un buffo de fortitude. Vamos a ver cuánta fortitude tenemos. De normal tenemos 30. Ahora mismo, si cogemos el loro, nos salta el buffo. O tenemos 50. 20 de fortitude te da el loro si lo tienes en tu hombro, ¿vale? Aparte de que está muy chulo y es una mascota guay. El problema es que está tortilla haciendo ruido, pero por lo demás, la verdad es que está bastante chula. Y tenemos eso, un poquito más de fortitude, ¿vale? Cada mascota, como digo, nos va a dar una cosa distinta. En este caso, pues el loro nos da fortitude. Y bueno, y aquí tenemos el conejo. El conejo no tiene ninguna historia en especial. Lo único que hace es, simplemente, nos avisa de los peligros que tenemos cercanos. Si hay un peligro cercano, de nivel alto, no se va a poner a evitar, ¿vale? Va a empezar a hacer ruidos al estilo Yerboa, muy parecido. No hace nada más. No tiene ninguna función más, no nos da ningún buffo. Simplemente hace eso, ¿vale? Vale. No hay mucho más que hablar sobre él, muy sencillito, como digo. Quitamos esta cámara, ponemos esta, ahí estamos. Aquí tenemos el cuervo. El cuervo nos da un buffo, creo que era de inteligencia. Efectivamente, ahí lo tenemos. Vamos a ver si nos marca aquí exactamente cuánto hemos ganado. 60 más, 60% de inteligencia. Esto está muy bien para el tema de crafteos. Yo os aconsejo tener un cuervo si vais a craftear algo o vais a hacer algo, porque la verdad es que está muy bien. También reduce, aquí ten en cuenta una cosa. Aparte de mejorar la capacidad de crafteo, nos mejora también el uso de las feats, de lo que son las habilidades mágicas, ¿vale? Lo que son los tiros especiales, los usos, los buffos, lo que sea. Interesante tener un... Si jugáis de esa forma, el llevar en el hombro un cuerpo es muy interesante, porque fijaos, un 60% de aumento, ¿vale? Eso equivale a muchísimos niveles subidos. Vamos a verlo, vamos a quitarlo por si acaso. ¿Veis? No tenemos ningún buffo, 100% de inteligencia. Y fijaos que cada punto de inteligencia que le damos es un 4%. Esto equivale a subir prácticamente, pues no sé cuántos niveles. Puede ser fácilmente 15 niveles más o menos, ¿vale? En inteligencia, fijaos, el llevar un buho, el llevar un cuervo encima. Aquí lo veis, 60% de inteligencia. ¿Vale? Cuando hay que vayáis a craftear algo, siempre tener un cuervo encima, que mejoráis muchísimo vuestra capacidad. Ya no solamente eso, ¿eh? Como he dicho, también de las habilidades y demás. El cuervo parece que no, pero es un animal bastante común, fácil de domesticar, y encima, fijaos el buffo que nos da. El pingüino. El pingüino es una cosa interesante, porque primero, es la primera criatura que nos anula, ahí lo podéis ver. Estamos en modo vuelo, por eso me veis así andar raro. Y nos da una protección como si fuese una protección AOE, ¿vale? O sea, si estáis en esta... Si os vais con él, ganáis una protección a la temperatura en AOE, en área. Para todos los que estén cercanos. Vamos a dejar el coleguita aquí, lo soltamos. Vamos a alejarnos de él. Y fijaos, tenemos 163, 106, ¿vale? Nos acercamos a él. Seguimos sin ganar el buffo, y ahora lo abrazamos. Y ahí lo tenéis, 253. ¿Vale? Mejoramos la protección a la hipotermia prácticamente 100 puntos. La verdad es que está muy bien. ¿Vale? El problema que tiene él es que no se anula por completo las manos. Es muy estilo a coger un dodo en arco o algo así. Directamente no puedes usar las manos para nada. O sea, es una especie como de protección. Y esta protección él la da en área. ¿Vale? Nos la da en área. No es solamente hacia nosotros. Lo cual lo hace bastante interesante y bastante útil para todos. Vale, soltamos el coleguita al pingüino. Se domestica andole carne de pez, ¿vale? No tiene ninguna historia. Y por último tenemos aquí la gaviota. La gaviota nos da un buffo de oxígeno. ¿Vale? Si vamos a bucear, vamos a hacer cualquier historia. Aquí lo tenemos. Reducción. Bueno, consumo de oxígeno. Eso es solamente cuando estás en el agua. Menos 40%. ¿Vale? La verdad es que es interesante porque la verdad es que es una diferencia bastante sensible. Estamos hablando de un 40% de reducción. Eso equivale, por ejemplo, en nuestras habilidades a bajar un montón. Fijaos. Basic swing. Basic. Aquí tenemos un 30. Y aquí tenemos un... No, aquí tenemos aquí oxígeno. Consumo de oxígeno. Fijaos todo lo que tenemos que bajar para conseguir el buffo que nos da el... La gaviota. Fijaos. Mira, aquí la reducción máxima si bajáis hasta este tier de aquí. El llevar una gaviota equivale a bajar el tier prácticamente de abajo del todo. Menos 20% de reducción. Y este nos da del tirón ya, por tenerlo simplemente en el hombre, menos 40%. El doble del mejor buffo que puedes llegar a conseguir por talento. Atentos al tema de las pets. Atlas es un juego muy especial en muchos conceptos. Uno de ellos son, por ejemplo, las pets. Nos dan muchas habilidades que requieren muchos puntos de talento. Y simplemente, depende de lo que vayas a hacer, llevas una pet o llevas otra. Y mejoras muchísimo tu rendimiento. Y luego las criaturas. Son muy distintas. Cada una tiene sus historias. Es un concepto distinto del juego. Las habilidades, la magia. O sea, el tema de los fits. Que aquí no tengo ninguno porque tengo el pésil resetado al personaje. Pero la garra de fit de talento, de puñetazos más fuertes. Atacar mejor con tu arma. Más daño. Una flecha especial que hace 150 de daño a cualquier criatura. La verdad es que es una forma de juego muy distinta a la que estamos acostumbrados en Ark. Y hay que cambiar un poco el chip si juegas aquí, ¿vale? Sobre todo con el tema de las mascotas. La verdad es que es muy distinta. Vale, hemos visto el tema de las mascotas. Quería aclarar esto porque muchísima gente tiene un lío con esto. Como habéis visto, cada una tiene sus habilidades. Y ahora vamos a hablar un poco de qué criaturas es mejor para qué utilidad, qué farmeo. Qué es lo que mejor farmea. Realmente en atrás hay que aclarar un concepto, una cosa importante. No hay criaturas perfectas para nada. No tiene reducciones de peso. Al elefante se lo quita hoy. Esto cuando veis el vídeo seguramente ya estará al parche. Si no, horas más tarde va a estar. Van a quitarle la reducción de peso de madera. Con lo cual también se la quitan. No pretenden que los animales sean para farmear. Pretende que los farmeos lo hagas tú a mano. Bueno, lo han nerfeado la madera al elefante. Y la verdad es que ningún animal tiene ninguna característica muy especial. El elefante sí que farmea más madera. El rinoceronte farmea las piedras muy bien. En fin, ahora vamos a verlo. Vamos a enseñar un poco qué hace cada criatura. Pero ya digo, no están centrados en lo que es el farmeo. Pero vamos a hablar de qué es mejor para qué farmeo. Bien, aquí tenemos nuestro coleguita de tierra rinoceronte. Que es el primero. Es el rey de farmear piedra. ¿Vale? Este coleguita son brutales. La verdad es que son muy fuertes. Funciona exactamente igual con Wall-E-Rino de Art. Es exactamente lo mismo. Hay que sacar un nivel alto para que no sea fácil, digamos, cargando los animales que nos puedan atacar. Que aquí hay leones y demás. Las estadísticas no las enseño porque aquí esto está súper modificado. Este león, pues eso. Este rinoceronte tiene una estadística totalmente distinta. Tiene 700 kilos de peso. Escala más en vida, escala más en daño, escala más en todo. ¿Vale? Lo tenemos preparado para que escale más en todo y sean más útiles. Pero bueno, como veis aquí, pues básicamente ese es el rey farmeando pedruscos. ¿Vale? El único problema es que una vez que lo farmeas, pues te queda súper pillado de peso. ¿Lo veis? Pero aquí vemos flint, vemos piedra, vemos por un tubo. No es nada bueno para farmear, por ejemplo, recursos tales como, por ejemplo, madera y demás. No es nada útil en ese aspecto. Pero en el resto, la verdad es que funciona muy bien. ¿Vale? Aquí vemos, nos hemos cargado esta. Vemos aquí cómo farmea la madera. Y vemos que no farmea realmente gran madera. ¿Vale? Farmea 200. O sea, aquí en este servidor 200 y pico es muy, muy, muy poquito de ese recurso. Pero sí vemos, por ejemplo, que si pegamos un cabezazo aquí, le llenamos el peso inmediatamente. ¿Vale? Prácticamente de piedra. Es bestial. Eso es el rey farmeando piedra. Y seguiréis farmeando este tipo de recursos. Es brutal. Si queréis farmear piedra, queréis farmear historia, lo ideal que podéis tener es este. Es el rinoceronte. Y podéis farmear la piedra, el flint y el metal a una velocidad impresionante. Funciona un poco... Es un estilo... Es una mezcla entre... Para que nos entendamos. Muy parecido a lo que era un Doidicurus y lo que es un... Un Doidicurus y un Anquilo. ¿Vale? De lo que era Ark. Tal cual. Funciona muy, 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 muy parecido. Vamos a probar ahora el elefante. El elefante ya lo hemos hablado, pero el elefante es el mejor para farmear, por ejemplo, la madera. Hoy recibe un nerfeo muy grande. Hoy le van a quitar la reducción de peso a lo que es la madera. El rinoceronte, por ejemplo, no tiene ningún tipo de reducción. No reduce nada. Por cierto, lo tengo en follow, ¿no? El pobre. Pero el rinoceronte no reduce peso en nada. O sea, la piedra pesa exactamente igual. Vamos a picar esta de aquí. Lo vais a ver. Fijaos. Aquí pesa 166 kilos. Aquí pesa 166 kilos. 5,7. 5,7. No reduce nada. ¿Vale? Bueno, y aquí vemos nuestro amigo elefante. El elefante ya lo vimos. De hecho, lo domesticamos en un vídeo. Es súper sencillo de domesticar. Lo único que requiere es el tema de dormir. Bueno, dormirlo. Dejarle cao y demás. Y como veis, es una auténtica bestia, ¿no? Bueno, estamos hablando de un súper mega elefante. Obviamente, aquí tienes estadísticas. Como digo, son en nivel 450. 3.800 de vida sin subir ningún punto. 1.300 kilos de peso. Aquí, recordad que en este servidor es caro muchísimo. Tanto en vida, como en daño, como en peso. ¿Vale? Para adecuar un poquito a lo que es ARK. El elefante, la cosa que tiene es que es el rey farmeando madera. ¿Va a dejarlo de ser en breve? No va a dejar de ser el rey porque farmea muchísima madera. Fijaos, 400 de madera por golpe. En 1 por 6, obviamente. Pero es una barbaridad de madera. Y fijaos que el peso sigue estando ahí. O sea, llevamos aquí, por ejemplo. Este peso, por ejemplo, diréis. Bueno, es que es un elefante de nivel 450. No, aquí realmente se pueden domesticar a nivel 30. Y el peso puede llegar perfectamente a esta estadística. ¿Vale? No están subiendo nivel. Con lo cual, el peso puede llegar perfectamente a esto. Pero esta reducción de peso le va a desaparecer. Los stacks le van a pesar 250 kilos a partir de ahora. Cuando metan ese parche que pretenden. Con lo cual, el nerfeo este lo van a recibir. Y es una lástima porque gracias a un elefante, ahora mismo te farmeas un barco en un momento. ¿Vale? En este video en concreto, los barcos literalmente son casi casi gratis. Porque gracias al elefante, fijaos como la farmea. Ese es brutal. ¿Vale? Fijaos. O sea, lo que hemos sacado de madera en un momento. También es verdad que es un por 6, obviamente. Pero que farmeamos súper mega bien. El touch, como veis, lo farmea muy mal el elefante. No es un gran farmeador de touch. Pero de madera. Ese es el auténtico rey. A nivel de combate, no es un animal que empuje demasiado. No es muy bueno en ese aspecto. Pero bueno. Veis mucho más potente, por ejemplo, el rinoceronte antes que el elefante. Bien. Y ahora vamos a ver uno de los mejores para farmear touch. Este ha sido un buen nerfiador. Realmente, para farmear touch no hay ningún animal específico. Porque anteriormente, muy al principio de atrás, el mejor era el cerdo. Pero ha sido reducido en gran medida. ¿Cuál animal farmea menos madera y más touch? El toro, por ejemplo. ¿Vale? Como dais cuenta, farmea, pues eso. Mucho más touch y muy, muy poca madera. No tiene mucho peso. No es un animal que vaya a escalar muchísimo en peso. Incluso con los parámetros que tenemos aquí, fijaos. No escala muchísimo. Pero sí que podemos farmear touch bastante bien. ¿Vale? El ratio más o menos es el doble de touch que de madera. Y eso está bien porque, bueno, facilita un poquito el farmeo. Lo que pasa es que yo, personalmente, si fuese así, lo que haría. Si fuese a farmear touch, aunque parezca una locura, yo con este animal, por ejemplo. Madre mía, no doy una hoy. Lo que haría sería quitar directamente todo este peso y farmear solamente el touch. ¿Vale? Vamos así. Y listo. Si le damos al cry, vamos a ver. Ahí le hemos dado a nature cry. Fijaos cómo farmeamos cuando tiene el buffo, ¿vale? De daño. Vigar. Ahí lo tenéis. Hemos farmeado esto a saquísimo. Vamos a quitarle este peso. Ahí. Ahí nos quedan 15 segundos y fijaos cuando tiene el buffo de daño, ¿eh? 1.000, 2.000, 2.500 de touch en apenas un minuto, ¿vale? El toro es una de las mejores para este aspecto. La verdad es que está muy bien. No está roto como antes. Antes estaba muchísimo más roto, por ejemplo. Bueno, y aquí se han metido en bronca esta gente. Vamos a llamarlo. Y aquí ya se ha pidado. El rinoceronte está hasta en el agua. Es uno de los mejorcitos para farmear el touch. Anteriormente, como digo, el mejor era el cerdo. Era el que mejor farmeaba el touch y demás. Pero ahora ya está un poquito bastante nerfeado. Lo que es el touch y demás. La verdad es que estas criaturas están muy chulas para nivel de farmeo. Aquí tenemos prácticamente, tenemos ya controlado lo que es el farmeo de barcos. Piedra, flint y demás para armamento. Y demás. Y el metal también. El rinoceronte. El touch lo tenemos con el toro. Y tenemos el elefante que nos da la madera. Y bien, aquí tenemos el tigre y el león. No voy a pararme mucho en ello. Realmente no tienen ninguna historia. Es igual que un sever que estamos acostumbrados a verdenar. Que simplemente combaten, muerden y hacen un arañazo. La única diferencia es que este hace un desangrado. Y este puede agarrar con la boca a las criaturas. No tiene mayor historia. Vale. Como veis, las tres de estas criaturas es el peso. 349 kilos de peso. Esto y eso que está aumentado. O sea, no tienen prácticamente peso. Y este igual, 352. ¿Qué pasa? Que esto te limita muchísimo a la hora de mover inventario. Es muy poco. Tienes que ir prácticamente con tu armadura básica. Un arma y poco más. No puedes llevar muchísimo más. ¿Vale? Encima. Con lo cual, a nivel de combate te ilustran muchísimo. Y escalan muy poco a nivel de experiencia. ¿No? Para subirle peso. Como digo, paso muy por encima de estos. Porque estos simplemente son para farmear carne. Farmear piel. Son lo mejor que puedes llegar a tener en ese aspecto. Pero no tiene más historia. ¿Vale? Son criaturas. La verdad es que... Para vacilar y demás están muy bien. Pero a nivel de combate no les veo mucha utilidad. Salvo que las lances a combatir. Y las lances a que se pongan a presionar al rival. ¿No? Y el oso sí que es importante. El oso es una criatura que sí que nos va a permitir farmear bien. Y nos va a permitir recuperar fibra. También hay que tener en cuenta una cosa. El oso puede llevar también las monturas. Que son los carruajes. Que ya vimos que se podían llevar en el caballo. Pues el oso también puede hacer lo mismo. Este oso funciona muy parecido a lo que es el Diver de Ark. Funciona muy similar. Fijaos. El Spring es exactamente igual. Todo es exactamente igual en ese aspecto. Vamos a ver cómo farmeamos aquí la fibra. Vais a verlo ahora con el zarpazo. Ahí vemos. A ver si conseguimos encontrar plantas de fibra. Ahí estamos. Eso es lo que yo quería. Ahí estamos. Vamos a ver. Eso es. Fijaos lo que hemos pillado de fibra en un momentito. Hemos pillado 400, ¿eh? Y diréis, bueno, que estamos farmeando de todo. Sí, a ver. Obviamente el oso cuando pega el zarpazo farmea de todo, ¿vale? Es así. No podemos hacer otra cosa. Recordad que aquí también donde estoy yo las plantas de fibra están muy limitadas porque son las flores estas pequeñitas que tenemos aquí. Y no es el mejor sitio para hacer un ejemplo de cómo farmea fibra a un oso. Pero nuevamente farmea como un auténtico. Y fijaos aquí lo que hemos pillado de fibra en un momento. Hemos pegado un zarpazo y mira, le hemos sacado 1900 de fibra en un segundo. O sea, esto ha sido en un segundo aquí. 1900 de fibra. Es lo que hemos sacado en un momento. Es el rey farmeando fibra, ¿vale? El oso. Si queréis farmear fibra, poned un oso en vuestra vida y lo vais a tener muchísimo más fácil. Recapitulando un poquito y para que tengamos un poquito una idea clara de lo que nos sirve cada cosa. Para madera y para algo de touch tenemos el elefante. Para piedra y para metal tenemos el rinoceronte. Para fibra tenemos el oso. Que son los materiales básicos con los que prácticamente cubres todas las necesidades que tienes en el mapa. Y luego ya para que es combate... Bueno, y para touch. Específicamente más touch que madera. Aunque farmea madera. Pero un poquito más... Bueno, el doble de touch que de madera tenemos el toro. Por lo demás estos son los reyes del farmeo. ¿Vale? No hay nada más. Luego ya para combate, para carne y demás. Realmente es algo mucho más trivial. Pero bueno, tenemos los leones, tenemos los tigres, los lobos que nos van a servir para ello. Este vídeo va a quedar un pleno de fase en breve. Porque en breve van a añadir nuevas criaturas. De hecho van a añadir un cangrejo gigante. Van a añadir que se puedan tamear por tiempo los elementales de fuego. Los golems de roca, etc. Incluso los cíclopes. Van a ser tamis temporales que vamos a poder hacer. Y no sé si nos servirán para farmear algo o tendrán algún tipo de utilidad. Simplemente son para combatir. Pero bueno, en principio hemos aclarado un poco todo lo que son las criaturas. Hemos aclarado las criaturas de buffo. Las pets que nos dan buffos. Ya sabéis que hace cada pet. Y ahora ya sabéis claro que farmea mejor cada criatura. Con estas cuatro criaturas ya cubres prácticamente todo el farmeo. Y con las pets cubres prácticamente todos los buffos. Así que nada, más claro imposible. En definitiva tíos, lo voy a ir dejando aquí. Yo espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!